Hey, bienvenido a este nuevo video tutorial donde te voy a enseñar cómo hacer un taper fade. ¿Estás listo? Let's go. Muy bien, en este video vamos a utilizar de primera instancia el clip 1-1.5 que les estoy mostrando aquí en este video en pantalla con palanca abierta para poder primeramente despejar el exceso de cabello que tiene mi cliente. Siempre, cada vez que un cliente a un modelo que le cortemos el cabello y traiga el cabello muy largo podemos primeramente despejar o poder limpiar el área donde vamos a trazar el fade, en este caso el taper. Y siempre repetir siempre el movimiento para asegurarnos de que nuestra máquina esté cortando. Ahora utilizo mi Andy's Tune Liner para poder crear mi primera línea guía que sería la doble cero. Pero ahorita voy a utilizar también mi Andy's Shaver, mi rasuradora, para hacerlo más corto, todavía más afeitado. Ahora en la parte de la nuca también procedo a trazar mi línea guía. Les voy a recordar que cada vez que ustedes hagan un taper se guían por la altura. Pueden utilizar o basarse con los dedos e ir trazando por ejemplo si es un low taper a un dedo, si es un medium taper a dos dedos o si es un high taper a tres dedos. Ahora voy a utilizar mi rasuradora, como lo había mencionado antes, para obtener ese rasurado calvo, afeitado. Lo cual a mí me gusta mucho porque cuando hago un fade, un taper, se ve mucho el contraste y la definición mejor todavía de mi fade. Nos aseguramos siempre de pasar muy bien la rasuradora para que pueda cortar y no deje algún exceso de cabello también, ¿verdad? Para que tenga ese efecto muy, muy, muy corto. De hecho, hay una palabra muy chistosa que se utiliza para poder ser un poco más, no sé, más informal. Cuando alguien lo quiere más corto dice, no, pues lo quiero como un corte, como un hacha de bebé, ¿no? Ahora voy a utilizar mi máquina con, en este caso utilizo ahora sí para crear otra línea arriba de la primera línea guía que es la .5 y voy a centrarme ahora en poder desvanecer la primera línea. Entre la distancia entre la primera línea que hice con la T-On-Liner y la .5 que fue a un dedo, hay una distancia. Ahora voy a, lo que estoy haciendo es degradando desde palanca abierto hasta palanca cerrado, utilizando siempre y les recuerdo siempre utilizar la esquina de la máquina para poder ir difuminando mucho mejor esa línea. Estoy difuminando la primera línea que creé con la T-On-Liner. Y como era una, y como también utilicé la rasuradora, pues quizás, me fue un poco, quizás difícil al principio poder borrarlo, pero utilizo la doble cero o la andy stream liner otra vez para poder difuminar y poder agradar mucho mejor esa línea y aquí ven los efectos. Ahora repito otra vez si veo algún detalle si ven ustedes detalles de su taper siempre es importante la repetición, la esquina de la máquina repasar, veo quizás alguna línea que no se ha desvanecido y lo voy a intentar otra vez. Yo utilizo el clip número 1 otra vez palanca abierto y voy subiendo gradualmente la máquina otra vez a una distancia entre la media y la 1 abierto, hay una distancia. Esa sería mi tercera línea ya que estoy creando y ahora me centro en borrar la línea de la punto 5. Ahora voy a utilizar el clip punto 5 que es la media para poder ir degradando mucho mejor esa línea que por lo visto todavía no se me ha borrado. Otra vez trato de utilizar siempre la esquina de la máquina, los movimientos siempre son movimientos como desee que me van a permitir poder tener un buen pulso e ir degradando. Es muy importante ser muy cuidadosos y sobre todo dedicarle un tiempo muy especial para que este taper se vea muy bien. Ahora utilizo, ahora si le quito el clip medio y utilizo solamente la palanca de la máquina. Aquí lo que hago es jugar prácticamente con esta palanca de ajuste sin irme muy arriba, se dan cuenta solamente estoy enfocándome en lo que quiero desvanecer, así que hay que ser muy muy cuidadosos. Ahora vuelvo a utilizar el clip 1 1 y medio que utilicé al principio desde palanca abierto y voy subiendo. Ahora me voy a centrar drásticamente, voy a ser no tan agresivo pero sí voy a difuminar ahora sí mi última línea. Por favor tengan mucho cuidado, hay que tratar con mucha delicadeza a los clientes para que ellos no se incomoden. Entonces queremos un taper perfecto pero queremos hacerlo de la forma más cómoda posible. Ahora utilizo el clip 1, palanca abajo o palanca abierto y otra vez juego con la máquina, sería palanca cerrada. Y otra vez regreso, prácticamente lo que hago es repetir el mismo proceso. Si veo que hace falta, evalúo y veo a qué altura vuelvo a utilizar algún clip que sea necesario. Ahora utilizo Mi Andistro Outliner, Mi Andistro Outliner para poder crear el contorno, poder crear la línea. Lo cual yo considero que es muy pero muy interesante. Lo mismo que hice del lado lateral izquierdo, lo hago también del lado lateral derecho. El mismo proceso que yo utilicé, lo estoy haciendo también para hacerlo en la parte de atrás, en la parte de la nuca media. Y vuelvo a recordarles, lo que a mí me encanta mucho es cuando utilizo o cuando yo marco el contorno y se va formando ahora sí ese contraste del taper y lo cual lo hace ver un corte muy limpio y listo también para tomarles fotos, ¿no? Como siempre debería de ser. Ahora voy a utilizar la técnica de peines sobre máquina para poder desvanecer ese exceso de cabello que, como usted ya les mostré, para poder integrar el corte. Lo que hago es integrar el corte con lo que yo hice en la parte lateral con la parte superior del corte de cabello. Ahora trazo mi linea partiendo desde la mitad de la cabeza hasta las esquinas. Ahora voy a centrarme mejor en la parte de arriba, cortar el cabello de acuerdo a la altura o la medida que nos haya dicho nuestro cliente. En este caso fueron como dos dedos más o menos. Y ahora voy a utilizar mi secadora, ¿no? Muy indispensable tener una secadora para poder moler el cabello y poder adaptar la forma o al corte que nosotros queramos. Muchas veces batallamos mucho porque pensamos que no podemos peinar o no podemos hacer algún peinado, pero si contamos con una secadora se va a poder hacer. Ahora hay que apoyarnos siempre de nuestra navaja para poder hacer ese afeitado y poder retirar todo el exceso que nos quede. Y ese es el resultado de este corte de cabello. Espero te haya gustado. Muchas gracias entonces por ver este video y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Bye.